Esa vaina, párese, vamos a hacer ejercicio. Déjame cambiarme los tenis para ponérmelo incendio. Que unos son otros de jugar, son otros más mortal, va a matar a la liga. Por una cosa, tiene que... ¡Paputo, qué clase de peste! ¡Ponte esos tenis! Una uñita mala. ¿Una uñita? Tú tienes diez muertos ahí. ¿Diez? Sí, uno por cada dedo. Es más, son cadáveres. ¡Entiérralo! ¡Entiérralo! ¡No lo entierre, loco! Llévalo un carguá para que te le peguen una manguera, esa vaina.